Y ya están partiendo los del clásico Ángel Tomás Jr. Cordero. Va quedando último temprano Global Generation. Mientras tanto salen a luchar la delantera afuera Line and Regue con Good Looking Ghost. Adentro viene desarrollando velocidad ahora Pagans First junto con Maximum Blast. Luego identificamos a Joaquín Andrés. En el sexto puesto está corriendo Arlan Best. Luego adentro vemos al ejemplar número 2. Este es Junko al frente Pagans First. Dejó los primeros 400 en 22.58. Va rompiendo el teletimer ahí Pagans First con ventaja de tres cuerpos para el segundo. Le persigue ahora Maximum Blast. En el tercero está corriendo Line and Regue. Cuarto Good Looking Ghost. Quinto se mueve afuera. El ejemplar Joaquín Andrés en pelea con el número 7. Arlan Best. Pagans First al frente por cuatro cuerpos y medio cuando van acercándose a la entrada de la recta final. Sigue dominando Pagans First. Cuatro cuerpos su ventaja para el segundo. Line and Regue tercero afuera. Good Looking Ghost en pelea adentro con Maximum Blast. Aquí en los últimos 150. Va perdiendo ventaja Pagans First para el segundo. Ataca el ejemplar Line and Regue con problemas. Afuera ataca también el ejemplar número 8. Good Looking Ghost. Good Looking Ghost. Se lleva el clásico Ángel Tomás Cordero Jr. En tremenda carrera para el segundo. Ahí cerrado con Pagans First y también Line and Regue. 1'24'45 el tiempo final.